Hola, hola, hola Aquí estamos de nuevo Hola, hola, hola Con una mano sola Hola, hola, hola Con la otra mano sola Hola, hola, hola Con las dos manos junticas Tírame otra horita Y mueve la bolita Parida, abajo Poniendo la cintura Parida, abajo Con tremenda sabrosura Parida, abajo Poniendo la cintura Parida, abajo Con tremenda sabrosura Hola, hola, hola 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 Parida, abajo Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Un adiós La pasión Por siempre Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola 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 Vlog Holbra Gracias.